Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal lo se pone tanquila Pasar su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme, solo piensa en ese día De mi fotografía es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene, dime que no le daría Llamada en madrugada, tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella, también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal lo se pone tanquila Pasar su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que suena es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se nos explicaría Sí Omar González Cumbia Mata que le gusta cuando ella me llama Cuando me habla, cabezura en la cama Cuando me hace deseo hasta me hecha fiero Que su fantasía era cumplir la mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa Debajo de su sabanacolía De como lo prefería Con pregunta exigía Hasta que en su juego me envolvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal lo se pone tanquila Pasar su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía Y pasará cuando nos encontremos De seguro que se nos picaría Tu nueva cumbia Sigue Ober Rosales Hace la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!